Aquí está también el informe económico de las comunidades. A los índicos de las comunidades pedimos el 10%. Este fondo queda por la cantidad de 1.329. Tenemos también aquí el fondo de solidaridad. Queda en la libreta 8.208 dólares 32 centavos. Aquí tenemos el otro fondo de catequesis. Queda en el fondo de 22.374.75. Y aquí tenemos el fondo de la sindicatura. Lo que entra en la limonita, las donaciones. Sindicatura en el fondo de 46.911 dólares 27 centavos. Es decir, queda en caja 78.822 dólares 264 centavos. Vamos a un poquito hablar sobre las obras que hemos hecho. La moblería, toda la sacristía nos costó 11.222 dólares. Y pusimos cámaras de seguridad, comedor, quesarete, compramos cocinas, meses, todo eso. Se gastó 34.000 dólares. El día de la pandemia, en los dos años, ayudamos a mucha gente. Ayudamos con 16.000 dólares y también a la curia ayudamos con 10.000 dólares. El arreglo de la casa pastoral, 23.318 dólares. Capilla del Santísimo, 47.840 dólares. Amoración del convento, 16.921 dólares. La restauración de toda la iglesia. Hemos gastado 93.636 dólares. El techo de la iglesia, gastado 23.000 dólares. Y luego del templo, tuvimos que arreglar la parte del techo de la iglesia, los vitrales, todo eso. Nos costó, pues, 31.682 dólares. La capilla de las velas costó 17.600. Luego hicimos la restauración de todo el convento. Totalmente nos costó 126.502 dólares. También la remuneración del despacho parroquial, que nos costó 20.820 dólares. Se acordará del padre Víctor Cabrera, de los 10 años que estuvo aquí, dejó 270.000 dólares. Entonces, todos estos gastos de las obras que hemos hecho, 625.939.264. Restando los 270 que dejó el padre Víctor, es invertido en estos tres años, 435.939.264. Y más que dejamos en efectivo 78.822.64 dólares. ¡Gracias! 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 Gracias.